Bueno, mis amores, y voy a pedir un color rojo. ¡Ay, Dios! Rojo, pasión, rojo, amor. Porque son muchos, pero muchos, 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 los famosos que quieren mantener ocultas sus relaciones, que quieren mantenerse alejados. Bueno, muchos, 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 no. Pero bueno, sí hay unos que no quieren ser foco, que no quieren tener los spotlights encima. Sí. ¿What? Tenemos unos a los que las redes sociales no los han dejado. ¡Los delatan! Tan discretos, los delatan y les juegan unas pasadas, que aquí se las tenemos. ¡Oh, la, la! El amor, el amor, ese sentimiento que cuando se tiene, se quiere gritar a los cuatro vientos. Bueno, ese no es el caso para muchos famosos que luchan y luchan por no revelar quién es el dueño o la dueña de su corazón. Pero es en sus redes sociales donde muchos de ellos se traicionan a sí mismos. A mediados del 2017, James Rodríguez y Daniela Ospina oficializaron su divorcio. Y desde ahí todos querían saber quién sería la nueva pareja de la estrella de la selección Colombia. Meses después, empezaron a circular rumores de una posible relación de James con la modelo venezolana Shannon de Lima. La parejita intentó pasar desapercibida. Súper siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero fue en su Instagram, donde los más curiosos encontraron las primeras pistas. Shannon publicó esta foto. Allí, el dije de esta cadena llamó poderosamente la atención porque era el mismo de una publicación de James. Al parecer, este era un símbolo del naciente amor. Meses después, la parejita volvió la relación pública y en la actualidad están radicados en Madrid, España. Pero si James dio pista, su ex Daniela Ospina no se quedó atrás porque después del divorcio con el 10, en Medellín empezaron a circular rumores que relacionaban a Daniela con el director de videos musicales, Harold Jiménez. Como es habitual en Daniela, ella se quedó calladita. Sin embargo, en el invierno europeo del 2017, Daniela se fue de paseo y allí se empezó a notar que no estuvo sola. Harold, por simple y pura casualidad, ¡Sí! ¡Cómo no! Bueno, por amor. Estuvo en los mismos lugares. Lo que hasta esa época fueron indicios, se confirmó cuando en una de las celebraciones decembrinas, la cuñada de Daniela, Jessica Sterling, es decir, la esposa de David Ospina, publicó esta historia donde por primera vez se les vio junticos. De ahí para adelante, esta parejita se ha dedicado a pasear, a vivir y, por supuesto, a la march. Si hay un famoso reservado con su vida privada, ese es J Balvin. El cantante siempre le ha hecho el quite a hablar de sus amores, pero en febrero de 2019, las historias de su Instagram evidenciaron que compartió vacaciones con la ex Miss Universo puertorriqueña, Zuleika Rivera. Revisemos primero este canasto blanco que es exactamente el mismo, ubicado en un mesón muy parecido en ambas fotos. Pero además, el sillón donde reposaron estos bellos cuerpos es exactamente el mismo. Según la prensa internacional, este fue solo una afer porque meses después se confirmó la relación de Balvin con la modelo argentina Valentina Ferrer. Que vuelve que termine que quizás sí o que a lo mejor quién sabe la historia de Lina Tejero y Andy Rivera ha tenido más capítulos que la misma Elif. Y aunque ellos se han mantenido calladitos, su Instagram se ha pronunciado. El pasado mes de junio, Lina publicó este boomerang celebrando sus dotes histriónicos. ¿Qué, qué? Bueno, algo estaba celebrando, pero el detalle que más se destacó fue esta hermosa lámpara que hizo juego perfecto con esta otra, con la misma lámpara que se vio en el Instagram de Andy días después. Es decir, que siendo un poco mal pensados, o tienen la misma lámpara o estuvieron en el mismo lugar. Pero como si fuera poco, al parecer también van a los mismos paseos, porque esta imagen de Andy en Guatapé coincide con esta de Lina. ¡Ah! También en Guatapé, Antioquia. Miren el fondo, miren la baranda. En fin, ellos no dicen nada, pero sus Instagrams gritaron ¡Amor! Aunque cabe aclarar que Lina también le manda sus emoticones de besitos a otras personas en redes. Y fueron precisamente estos los que nos llevaron a investigar y a descubrir que al parecer Lina Tejero también está compartiendo amaneceres con esta nueva persona. Que viva el amor y las redes sociales porque todo aquello que los famosos quieren ocultar, las redes, lo han de delatar. ¡Para! ¡Para!